En este video tutorial sigo con la continuación del video anterior. El video anterior trató acerca de la búsqueda de canales en un decodificador de televisión digital terrestre, TVT. Y ahora les voy a mostrar la interfaz o configuración del decodificador. Por lo regular casi todos estos dispositivos traen la interfaz, es la misma. Entonces como pueden ver aquí como primera opción viene aquí lo que es el área de instalación. Esta es la primera opción que es la búsqueda automática, que es la que por lo regular siempre se selecciona. Búsqueda manual, filtro de canales, el país. Aquí estamos desde Colombia. Esto del LSN se deja así por defecto. Aquí lo que es la antena está activa. Si apagamos la antena y si apagamos la antena al realizar una búsqueda no vamos a detectar ningún canal. Entonces hay que dejarlo también de esta manera. Para devolvernos y seguir a la siguiente opción nos devolvemos con el botón en el control, con el botón exit. Entonces ahí con la flecha hacia la derecha de nuestro control ahora nos aparece la opción de programa. Aquí es para hacerla para el administrador de canales y agregar canales a la lista de favoritos. Nos desplazamos a la siguiente opción que es de preferencia, igual. Aquí nos aparece por defecto el idioma en español, la desaparición de aquí del ejemplo de lo que estamos viendo en pantalla que demoré tres segundos. Aquí tenemos la transparencia del menú, esto por regular, yo lo dejo así también por defecto. Seguimos a la siguiente opción que es ajuste, el temporizador para colocar un límite estipulado en el que queremos que el dispositivo se apague. Es como la opción de slip, la fecha al bloqueo para niños, que es para bloquear canales que de pronto no queramos que los niños vean. La fecha y la hora para la actualización y eso de manera automática está acá. Nos devolvemos. Configuración Ethernet, esto es para cuando vamos a conectarnos a través de la antena Wi-Fi del dispositivo. En este caso este equipo lo soporta. La opción para reajustar por defecto, para volver al estado de fábrica del dispositivo. Aquí para actualizar el equipo a través del puerto USB. Aquí para verificar la versión del equipo. Y esta opción yo la tengo desactivada. Pero aquí viene, por defecto viene en tres horas. Dice, espera automática tres horas. Esto quiere decir que pasadas tres horas, después de haber encendido el equipo, se les va a apagar. Entonces apagan esta opción. Entonces aquí no hay más nada que hacer. Parador, exit. Y le damos a la derecha para la siguiente opción. Aquí en SPDIF, ahí selecciono. Viene por defecto en otra opción. Yo me gusta seleccionar esta que dice PSM. Aquí opción de pantalla completa. Salida de video. También viene en CVBS. Yo selecciono la RGB. Que es la de RSA. Para la entrada de los tres colores. El audio, el video. El audio, de los dos audios y el video. Aquí la resolución de video. En la que ustedes quieren. En este caso yo la tengo en 720p por 60Hz. El HDMI. Lo tengo también en HDMI-PSM. Y listo. Por ese lado. Exit. Para seguir a la siguiente opción. Y última. Que es el centro de medios. Que es cuando conectamos un dispositivo USB. A nuestro decodificador. Entonces aquí nos van a aparecer los archivos multimedia. Ya bien sea. Video o audio. La configuración PBR. Este es para. Para la grabación de. De canales. De algún canal que estemos viendo. Y que queremos hacer la grabación. La IPTV. Este es para ver canales por. A través del protocolo de conexión. De internet. En este caso. Sería a través de la conexión wifi. Debemos contar con una lista. De canales IPTV. Que esté vigente. Y por último. Video en línea. Este es para acceder. Y ver videos. En YouTube. Entonces. Eso sería todo. El menú. Y la configuración. De este dispositivo. Esto sería todo. Entonces. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!